En marzo estuvimos tocando con Nietzsche y en diciembre nuevamente Ya saben ustedes cuando se van a Lima visiten la isla de paraíso, ahí estamos Para todos ustedes, para evocar momentos inolvidables y bailar buena música Al estilo de los Cuervos de Rioja, gracias al Club San Juan que llegan desde Lima Un saludo a todos mis amigos de Guayobamba que los veo desde mucho tiempo Les voy a regalar esta canción para que discuten en esta noche tan bonita El Grupo Nietzsche de Colombia Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como a Dios Un saludo para todos mis amigos del club Unión progreso Y los dos predispos que no miramos el tiempo en el reloj Una aventura se enteró Una aventura es más bonita si ha quedado rosa es prohibido saber quien la regaló Una aventura es más bonita cuando yo no amo porque todo todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso roba lo que da siempre como ¡Vaya! ¡Vamos, piojo! ¡Echa, Percy! Para que encontrares floritos ¡Qué bello es quererse así y no saber si a ver segunda vez! ¡Qué minuto se vuelva, moras! Y que tome no pregunte la señora ¡Qué bello es quererse así y no saber si a ver segunda vez! Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo ¡Qué bello es quererse así y no saber si a ver segunda vez! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso roba lo que da siempre como a Dios Con el doctor Chancaca El bravo de Jepelacho hace cinco años ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, doctor! ¡Vamos! Que bello es, que verse así y no saber si a la segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que tome no pregunte la señora que va Que bello es, que verse así y no saber si a la segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es, que verse así y no saber si a la segunda vez Un saludo para mismo, yo amo, natalita, pura, nombre de los cuervos en esta noche Un abrazo sincero de Río Javier, vaya, vaya Reventamos estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos, si un beso robado queda siempre como adiós Bueno amigo ve las palmas arriba, ya nos voy a hacer unas canciones que le gustan Y esta canción que le gusta mucho a todos ustedes, para la gente del CUP, para la gente del Club San Juan A todos ustedes mis amigos, que va su cuervo macho de la ciudad, carajo Vamos compadre Vaya, vaya Me amaneció en mi ventana, la coquí con mucho amor, luchaba a vuelo en la uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, rodillándole mi amor Cuando de pronto una mañana, pasando vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Y un saludo para Claudio Chinchana, para Darío Vela, Carmela Chinchana, para Juan Vázquez Te creí buena, abrazo en marcha y me dejas con mi pena Te creí buena, abrazo en marcha y me dejas con mi pena Vaya, vaya Vaya, vaya cuervo macho de gracia o carajo Para todos mis amigos de la punta de San Juan, un recuerdo grande de los cuervos Cuando vayan a Lima que lo visiten A todos mis amigos, a regaño Amaneció en mi ventana, la coquí con mucho amor, luchaba a vuelo en la uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, rodillándole mi amor Cuando de pronto una mañana, pasando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Vamos suegra Vamos doctor Chancaca Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Pasa sufrir, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Un llevadito para el chofer de la pilsa Acercanse a la cantina Urgente muchacho Vamos prójimo Echa frío Vamos brujo Me amaneció en mi ventana La coquí con mucho amor Luchaba a vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Asando vuelos se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Acerca sufrir, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Acerca sufrir, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Acerca sufrir, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Acerca sufrir, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma cadena Te creí buena Ahora te mancha si me dejas con mi pena Bueno amigos seguimos con la música A ver la palma arriba por la semana turística Moyo Bamba Arriba, arriba que se escuche Arriba, 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 arriba Vaya Ahí todo el mundo con las palmas arriba Arriba Que se siente, que se escuche Y que bonita familia Y como lo celebramos Vamos Luisillo Echa, echa de graciaos Llevo su cuervo macho De graciaos carajos Vaya, vaya No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ah, ah, ah Paloma del alma mía Ah, ah, ah Paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Que nunca me olvidaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ah, ah, ah Paloma del alma mía Ah, ah, ah Paloma del alma mía Y para Juan Claudio Chicana De Lima También para Tatiana Un saludito también para Pamela Roxana Y Alejandra Haciendo caso a tu promesa Disiparon Disiparon mis tristezas Haciendo caso a tu promesa Disiparon mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo Un día que Dios me dio momento Hoy solo vivo del recuerdo Hoy solo vivo del recuerdo Ay, ah, ah Paloma de la alma mía Paloma de la alma mía ¡Echa de nación! Para mi compadre el doctor Chancaca ¡Vamos al rey de Getelacio! Y para Karina Cosa A nombre de los cuervos ¡Un saludito! ¡A la gente de Yulosnet! Haciendo caso a tu promesa Disiparon mis tristezas Haciendo caso a tu promesa Disiparon mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo Y de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo Y de aquellos bellos momentos Paloma de la alma mía ¡A la gente de Yulosnet! ¡Ay ya! ¡Vamos guerra! ¡Echa de gracia! ¡Dele vuelta! ¡Ok! Pasen a la cantina Hay muchas chicas lindas también Los caballeros Que están por ahí Con muchas ganas de bailar con ellas Y nosotros salimos Desde Lima Los Cuervos de Rioja Mañana lo vamos a Trujillo El domingo en Lima Y les invitamos a bailar a todos ustedes Esta bonita canción De nuestra selva peruana Y que bien lo hacemos en nuestro San Juan Señoras y señores Doña Nati Ahí estoy trayendo tu plátano Para tu tacacho Vete agarrando Vete agarrando ya tu mazo Y estos son los colores de nuestras selvas señores Doña Nati La huay es una linda guanapera Doña Nati La huay es una linda guanapera En el día me de huanapo Y en la noche está cajera En el día me de huanapo Y en la noche está cajera Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Cuando agarra bien el mazo No la deja descansar Cuando agarra bien el mazo No la deja descansar Tacatera por aquí Tacatera por allá Doña Nati La huay es una linda guanapera Ya no puede descansar Tacatera por aquí Tacatera por allá Doña Nati La huay es una linda guanapera Ya no muere ni duerme ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual ¡Suscríbete al canal! 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 Yo muera por culpa de tu boca, porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Ve a mi tu vicio, el vicio de tus labios Dame, 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 dame más Bueno amigos, todo el mundo con esas palmas arriba que suelen ¡Una huya a la mujer! ¡Ay no me importa si eres una perdida! Si me besos y fumas, eso es tu vida Ven a ver tu vicio, sí, el vicio de tus labios Ven, ven a ver tu vicio, please, el vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos, que mata como el cáncer, sí ¡Ay no me importa! Ven a ver tu vicio, mami, el vicio de tus labios Ven, ven, ven a ver tu vicio, please, el vicio de tus labios Wow, 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 wow Dame, 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 wow Pégame tu visión, mami No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, eso es su vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu visión El vicio de tus labios Ay, el vicio de tus labios Y como dice mi paisano de Colombia El estilo Colombia, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos Y Perú, bailando esta linda canción Pégame tu visión Muy bien, vamos a continuar Sí, lógicamente con una de las excelentes producciones musicales Que sigue pegando Y ocupa los primeros lugares de los rankings de la Radio Capitalinas Y en todo el Perú ¡Vamos, ministro! ¡Vamos a bailar todo el mundo a la pista! ¡Qué rico! Quiero decirte Esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ni ocultar De todos lados me aparecen Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que yo solo quiero compartir Con esos ojos Y llenando luz a mi vida En esta noche En esta noche no hay más luna Que como tú me alumne más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha generar Te quiero Te quiero, te quiero Te voy en mi pecho Es el día de amor que ya te dio La quiero, la quiero Te siento contigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Quiero decirte Esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ni ocultar De todos lados me aparecen Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que te han dado luz a mi vida En esta noche no hay más luna Que como tú me alumne más Te quiero, te quiero, te quiero, te voy en mi pecho No tethreeaty Mi amor que ya te quiero Rapido, rapido Capido de cierto contigo Te olvido ser más de tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esas noches no hay más luna Que como tú me alumnas Y me mandas gracias una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te coño en mi pecho Es el gran día porque ya te quiero La pido, la pido, te siento conmigo Quiero ser más de tu amigo Muy bien, vamos a premiar esta linda parajita Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor no te milagre Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un palito amanecer Dejo una huella que tal vez no curará nunca el dolor que me dejaste Esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y llegué no a que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu francia Y esa página de amor Esa página de amor Fue la distancia Esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Hiciendo el papel de mi infancia Con penas y heridas Y escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Esa página de amor Esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página tú La única que habla de amor Niña, llévame, ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Esa página de amor tiene tus ojos Esa página de amor tiene tus ojos Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia En esa página tú En esa página tú Esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu dulzura y tu abandono Tu pureza, el restaurante Tu pureza, tu dulzura y 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 tu perdón Esa página de amor tiene tus ojos Tu甜FF Turil de 쉰 con tu madre, tu ducura y tu dulzura y tu dolor Tu palavras, tu dulzura y tu dulzura y tu бумzus Esa página de amor tiene tus ojos Tu chewing´s tu bragancia Tu dulzura y tu dulzura y tu dulzura Lo más rega de ti Esa página de amor desde tus ojos Númures de tu lucura y tu abandono Cuando pronuncio tu nombre entera gente Y este viento me devuelve tu fragancia En esa página tú, en esa página tú Esa página de amor desde tus ojos Númures de tu lucura y tu abandono Lo más bello de ti Una sonrisa de amor Esa página de amor Es diferente De Cunahuea Esa página de amor Uy, qué rico Como dice la canción Lo más bello de ti es una sonrisa de amor Qué bacán, qué bonito Para todas las chicas enamoradas Y para todos los caballeros también Mujer ingrata tu traición Dejo huellas en mi corazón Ya que todo parece normal Sigues metiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, cuidado Cuidado, vas a ver Que no se fue A su vida ajena mujer Cuidado, puede ser Que por la noche sueñes conmigo Llego otra día sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia, dame la luz Dame un camino a la caridad Ya que todo parece normal Y dime adiós y no vuelvas más Cuidado, vas a ver Que no se fue A su vida con alma Misericordia, mujer Cuidado, puede ser Que por la noche sueñes conmigo Hermana y grata tu traición Dejo marcas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues metiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado, vas a ver Que no se fue A su vida ajena mujer Cuidado, puede ser Que por la noche sueñes conmigo Mujer San San Antonio Casa Antonio, casa mentero Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Dice mi joya, dame la luz, dame un camino a la caridad Ya que todo parece normal, dime yo si no vuelvas mal Cuidado, vas a ver, que no se juega con el mar en la mujer Cuidado, puede ser, que por la noche se lo escondimos Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están? Cuidado, vamos a secuestrarlas, ¿no? Ahí están. ¡Eso! Y para la reina de San Juan. Ya se cambió, ¿no? Y para la reina de San Juan. Y para el mismo Yobamba, resaltando la belleza, Santa de Itapur. Y para la reina de San Juan. Y para la reina de San Juan. Y para la reina de San Juan. Y para Garnito García de Lamas Buenas Garnitos No vamos a la chela, si no vamos a la cantina, si no vamos a la barra 1, 2, 1, 2, 3 Soy un chico de la calle, camino en la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la piscena y alguna hay otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Llego a casa y escucho su voz Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado, así, así, así Sigo oficineado, generaciones tras generaciones marchas a mi lado Pero quiero el control, soy el sueño de mi papá, no, no les puedo guayar Estrella de rock, cabrón, presidente de la nación Cuando alguien apriete el botón A ver amigo, las palmas arriba Un, dos, un, dos, tres, suave Un, dos, tres, suave Estrella de rock, cabrón, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Cuando seas, cuando seas, cuando seas... Cuando seas yo... ¡Ven! ¡Ven! Cuando seas grande... La década de los ochenta... Muy bien, rápidamente nos vamos con la buena música para seguir bailando y disfrutando y pasándola bien esta noche... ¡Claro! ¡El sabroso beregue! ¡Ven! 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 Ok, ok! Ahora todo el mundo póngase la mano en la rodilla y vamos a darle el paso del perrito, ok? Y ahora, cuando venga los chupones, todo el mundo dice... Y cuando vengan los saxofones Mueve, 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 mueve Abacito, rico, ahí, ahí, ahí Y ahora bailo, y ahora gozo Y ahora bailo, y ahora gozo Y ahora bailo, gozo, festejo Estoy soltero, estoy sabroso Bailo, gozo, festejo Estoy soltero, estoy sabroso Soltero y sabroso, mamá Bueno, vamos a darle ahora el paso del cancrico Pero con la palanca pa' arriba, muchachos Con la palanca pa' arriba, ¿ok? Pero primero un momentico Un momentico, chicos, un momentico Bien, ¿y dónde están las solteras? Bien, ¿y dónde están los solteros? Ahí está, muchachos Bueno, bueno, se acepta que está a divorciar a la viuda Lo que venga acá, muchachos Lo que venga aquí, bueno Bueno, yo ahora vine en el paso del cangrejón Y... 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 ¡Qué es la cosa, mami! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay! Con la mano y la palanca, muchachos ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!